El toro no era bravo, los gorgos azul lo hicieron Selecciono a mis contactos, ya no le exporto a los güeros Tengo el mercado más lejos, gano mucho más dinero El proveedor de Colombia, por aire manda a la güera Esta me llega seguro, el ave no toca tierra Los bultos me caen de arriba, los recogen en la sierra La blanca se va por agua, al continente europeo Los marinos no revisan, ven la bandera que llevo Saben que si se me acercan, los hunden con un torpedo Como la gente te ve, así siempre eres tratado Cuando yo estaba jodido, todos me hacían a un lado Hoy soy el toro más grande, donde quiera respetado Y tanto que alumbre al santo, y poco que no lo alumbre Cuando me ven los becerros, con mi presencia sucumben El agua sin salvavidas, no te metas porque te hundes 100% mexicano, ¿de dónde soy, cerros de vos? Ay, quiebrese la cabeza, tal vez sea yo de Morelos De Sinaloa y Durango, Michoacano de Guerrero ¡Sino! 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 Música Ayer salí de Reynosa con un costalito verde Pegué mil kilos de moda, no quedaron a deberme Todito me lo pagaron, que bonito es el billete Largo se me hacía el camino, pa' celebrar con mis cuates Como no venía tranquilo, tuve que echarme unos pases Tocaba mi costalito y me soñaba en el baile Al fin me sonrió la suerte, que retres retapilados Y se me enfermó la gente, a tres me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Música Música Casi volaba en mi troca, quería abrir el costalito Música Conté los miles de dólares, con mi esposa y mis guachitos Ahora véanme con la moza, disfrutando lo bonito Música A salud del costalito, ando pedo y bien alegre Música Al fin me sonrió la suerte, que retres retapilados Y se me enfermó la gente, a tres me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Música Para cantarte mi vida, voy a afinar mi vida Música A tu linda anatomía, este escultor va a escultarla Eres una joya de oro, cielo estrellado de mi alma Música Sabiduría y las palabras, del rey Salomón quisiera La citará de cupido, para cantarle a la reina Porque esos son las mujeres, para mi reina de reinas Música Tus ojos son los luceros, repulgentes Música Tu pelo es una cascada, por el dorso de tu cuello Esos labios de tu boca, reina me voy a morderlos Música De hada preciosa es tu cuerpo, tu faz es de una gacela Diosa de las maravillas, hermosa flor de Inglaterra Palomita tibetana, pa' amarte vine a esta tierra Música Me la rifen cuatro veces, de la semilla a la bola Música Bojadas y balanzadas, chulas se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, tengamos la planta sola Música Estaba bien aguitada, tanto trabajo pa' nada Música Música Y que se me ocurre en plan, tenga que tu aras de bolada Vamos a rayar de noche, aunque el agón es de agua Música Le puse doble navas, a todos los rayadores Música Tiene que chorre la gusa, así le digan los bienes No tenga miedo copita, tanto ruido rascalones Música Música Con la paraza en la frente, de esas de la cacería Música Cadón al cuerpo terciado, quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana, de los guachos me reía Música Música En Gordo me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los bienes, lo primero es lo primero Y ya después, más con calma, voy a comprarme un carro nuevo Música Así lo haré cosechar, el gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que hay falta, pongo estimando mi vida Mientras los guachos nunca van, un tequilo se la fina Música Música Ya está cayendo la agüita Música Música Este año si nos casamos Música Música Ya sembré treinta cuartillos Música 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 Si tus padres no te dieran Música Música Pasa y te cuida conmigo Música Música Porque ya tengo el metate Música 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 El rebozo y tus vestidos Música Música Si vieras que gilotera Música Música Diosito me ha bendecido Música En diciembre o en enero Música Música Ya estás durmiendo conmigo Música Música Una puerca y sus cachorros Música Música Y un burro para ir a terleña Música Música Mis padres me han regalado Música Música No más tu faltas morena Música 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 De las vacas de mi abuelo Música Música Me dieron la golondrina Música 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 Paré una linda becerra Música 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 Pa' que la ordeña es mi vida Música 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 Ya parió la golondrina Música 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 No más tu faltas mi vida Música Música No más tu faltas mi vida Música 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 Ya tengo la golondrina Música Un cargador de sesenta Le metí al cuerno de chivo Le di un llavazo a la crema Música Que llevaba pa'l camino Música Que hoy y las llantas traseras Darse el jalón en el piso Música Música A más de cien agarré Temprano la rumorosa El cuerno lo coloqué En una base muy propia Que yo le mande poner En mi camioneta roja Música Soy alegre y muy sincero Sin presunción se los digo Mi procedencia es guerrero California es mi destino Soy al sur del extranjero Por el Pumar conocido Música Entre tragos y llamazos Se me hace corto el camino No me duermo ni me canso Tampoco temo al peligro Aunque se que es arriesgado Llevarle harina a los gringos Música Un Puma traigo en las placas Rojo y dorado es la troca Rojo sangre significa Por el peligro en el que ando Y el dorado simboliza El dinero que he ganado Música Con un chillido de llantas Como hierón que arranqué En donde esperan la carga Descubren que ya llegué Y al dar mi clave privada Me reciben como un rey Música De la ciudad de Tijuana Señores traigo el corrido Música Espero sea de su agrado Porque es de un gran amigo El México así lo apodan Donde quiera es conocido Música José Marco Antonio Ortiz Morales así se llama Música En Mexicali Tecate Ya ni se diga Tijuana Moviendo pollos pa'l caldo El México le echa ganas Música Al toro ya lo agarraron Pero no por lo que ha sido Música Música Lo involucran con un túnel Que sale a Estados Unidos De ese cartel de Tijuana Le dicen tú andas incluido Música Música Má aprendices soy partero Más monarco traficante Música Yo soy el chivo expiatorio Gracias a ese comandante Que no agarró al tiburón Le dio miedo por muy grande Música Música Los amigos que tenías Vas a ver si te quisieron Música Música En ese bar las chabelas Cuantas botellas bebieron También en el tropical Que reventones hicieron Música Música Diecinueve de septiembre El año dos mil tresera Música Marco Antonio cayó preso Ojalá pronto ande afuera Son mis mejores deseos Adiós hermosa frontera Música Voy a cantar un corrido A todos aquí presente Música La vida de un buen amigo Que nos dejó para siempre Y que nunca olvidaremos Él siempre fue buena gente Música El hoy hay alas Un hombre Conocido en la región Música Compraba y vendía granado Compraba y vendía granado Un hombre trabajador Y los que lo conocieron Era un hombre de valor Música Olinala era su tierra Amigo de corazón Música Año del noventa y nueve Dieciocho abril que pasó Salió a Tlapa guerrero Pero ya no regresó Música La amiga siempre ha existido Pero el ni cuenta se dio Música Por no pagar su dinero Sufrió esta grande traición De quitarle hasta la vida Policias y un matón Música Así matan los cobardes Porque no tenían valor Música Música De frente nunca le hablaron Sabía quien era el señor Entre montón lo mataron Porque no tenían valor Música Así han pasado los años De un amigo que murió Música Música Los recuerdos no se borran Porque sus huellas dejó Él siempre fue buena gente Que gran ejemplos dio Música Sus hermanos lo recuerdan Siempre pidiendo al señor Música Música Que lo lleve a su regazo Y que estén juntos los dos Y que paguen los cobardes Por esa grande traición Música El que compuso estos versos Es un hombre conocido Música Su nombre Silvino Ayala El que compuso el corrido De Loya Ayala su hermano De Olinala muy querido Música 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 A Petronilo Mercado Le compuse este corrido Pa' que lo oiga Pa' que lo oiga Ahora que vive Y disfrute con sus amigos Es un hombre muy alegre Como el canas conocido Música Es del pueblo del machero De San Miguel Totolapan El estado de guerrero Donde los hombres se matan Pero son buenos amigos Y muy lindas sus muchachas Música El estado de Morelos El canas allí radica En la Rubén Jaramillo Donde hay mujeres bonitas Pero trabaja en Tijuana Allá me está oyendo Allá me está oyendo Ahorita Música El canas es conocido Por Mexicali Por Mexicali Tijuana Trabajando de pantero Ha ganado mucha lana La gasta con su familia Y también con una jaina Música El costeño y el perico Omar y también el cora Son los amigos del canas Son los amigos del canas Juntos andan en la bola En Tijuana y en Tecate Con ellos siempre la rola Música Ya me voy a despedir De la ciudad de Tijuana Carretera rumorosa Y de mi compadre el canas Cuando esté oyendo el corrido Échese por mi una helada Música Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En vista hermosa Guerrero Ha muerto Felipe Mozo Que Dios lo tenga En el cielo Música Le achacaron varios cargos Y nada le comprobaron Entre los hermanos Entre los hermanos Lara Ya lo traían de encargo Sabían que no se racaba Era un gallito jugado Música Él venía de su trabajo Su familia lo esperaba Sin saber que en el camino Ya tenía la emboscada Lo mataron por la espalda Sin darle tiempo de nada Música Serían las diez de la noche Cuando los hechos pasaron Lo acribillaron a tiro Lo acribillaron a tiro Los hechores se escaparon Dejando el cuerpo sin vida Huyeron de aquel poblado Música Benita Mozo decía No lo podemos creer Que a mi hermano lo han matado Los primos de su mujer Adiós hermano del alma Ya no te volveré a ver Música Fue el día ocho de septiembre Del dos mil uno pasado La tierra te están cubriendo Decía su madre llorando No lloro porque te has ido Sino porque no te hablaron Música Ya con esta me despido De Olínala y sus poblados El que tenga sus pendientes Que ande con mucho cuidado Porque la traición es mala Eso está bien comprobado Música Música Voy a cantar un corrido Al compás de mi guitarra Al compás de mi guitarra Se lo compuse a un amigo Periodista de Coetzala Uriundo de Coaxilotla Ahora radica en Iguala Música Remigestrada Román A quien compuse el corrido A quien compuse el corrido Con nostalgia se recuerda De su pueblito un querido En Coaxilotla guerrero Remigio ahí fue nacido Música Sus padres fueron muy pobres Él sufrió aquellos estragos Vistió ropita de manta Sus guaraches reventados Ahora de grande se acuerda Ya que su suerte ha cambiado Música 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 Las rutas de Cuachilota Hay tintes de arqueología Hay indicios en las cuevas Que una cual nunca lo haría Se cree que en aquellos tiempos Los indios allí vivían De Cuachala del progreso A Petlaca y Petlacala Conocen bien a Remigio Que ahora radica en Iguala Fue rociador del estado Del paludismo y sus plagas Treinta años de periodista Del ramo está retirado Es escritor de tres libros Se encuentran ya en el mercado Es un luchador social Por eso he recordado Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateón Mariano Molina y Dulce Y su palma que en Guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa Muy confiado Y un policía federal A su carro Marcó el alto Le pidió su documento Le pidió su documento Que María no lo traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se nudo El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decía Acábanme de matar O te perezar algún día El patrullero también De grabar los de elegancia Por radio hablo a la central Mandará una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerda tu victoria No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Del municipio de Tecual El rancho es el platanillo A Ignacio Pedro García Uriós Tigues buen amigo. La trayectoria de Pedro es muy larga pa' contarles. Con tristeza se recuerda cuando mataron su madre, ese golpe fue muy duro y su pena fue muy grande. Apenas de catorce años, huérfano se quedó Pedro. Los negocios de su madre, así empezó el atenderlo, salió muy vivo el muchacho, la gente no puede creerlo. Música Lo que sube siempre baja, Pedrito sube hasta arriba. Música Trabajando con los grandes, pero surgieron envidias, cayó el tigre de la sierra, su jaula acaban de abrirla. Música Música Dice que le sobra resto, los carga bien amarrados, a pesar de ser tan joven, Pedro es gallito jugado. Música Música Luce una super bonita, y se ha rifado el pellejo, pero con los más humildes, los ayuda sin pretexto. Música Música En Costa Chica señores, esta tragedia sucede, en el pueblo huehuetán, teodulco rojo. Música 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 Dos gallos de Costa Chica, su valor ahí fue aprobado, teodulco contra la ley, famoso en varios poblados, de judicial Pedro Vélez, de monstruo no se ha rajado. Música Al toro le alzaban pelo, no podían agarrarlo, pero el comandante Pedro, dijo yo voy a atraparlo, si no se rinde ni modo, aún no van a velarlo. Música Música Ayer comandante Pedro, el hizo el operativo, llegaron a Huehueta, ahí estaban los corajidos, brindanse la judicial, les contestaron con tiros. Música Grande fue la balacera, Pedro se metió hasta adentro, se encontró frente a Teodulco, los dos tiraron. Música A un tiempo cayendo los dos al suelo, Teodulco murió al momento. Música Se rescató el comandante, se rescató el comandante, con un tiro en la cabeza, por eso es este corrido, por su valor y destreza, recalco sin parapeto, no como la gente cuenta. Música Música Después tuvo un accidente, tres meses estuvo en coma, su amigo le echó criterio, él sabe que esto no es broma, que Pedro Vélez Herrera, les cante algo de su historia. Música 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 Desempeñó varios cargos, de carácter estatal, teniendo muy por encima, la opinión de los demás, delegado ejidatario, después su especialidad, aunque a veces la cizaña, no molestará de más. Música Luchaba brazo partido, se tiró a la agricultura, para traer el sustento, a sus queridas criaturas, después se fue para el norte, desafiando la aventura, se fue a ganar mucho dólar, a la pizca de lechuga. Música 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 Su vida puso en peligro, con esa delegación, pero él no conoció el miedo, era de resolución, porque en varias circunstancias, les demostró corazón, cuando la hora no es llegada, no hay vacante en el panteón. Música 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 Él siempre fue respetado, el honorable señor, en donde quiera que andaba, nunca se supo rajar, él siempre guardó respeto, a quien se dio a respetar. Música Música En pueblos y rancherías, su voz será respetada. Música Música Un hombre de buena ley, que miraba y sonreía, la virgen de Guadalupe, era su fe y que tenía, él siempre se encomendaba, solo a la virgen María. Música El año 59, un gran fracaso sufrió, una fecha inolvidable, que en ese tiempo pasó, mucho sufrió su familia. Que solito los dejó, fue en el año del noventa, tiempo que no es de olvidar. Música Música Fue a descansar con su padre, que para él fue tan querido, ya están juntos en el cielo, que Dios les quite el castigo. Música Música Mi nombre fue Sixto Ayala, del estado de Guerrero, Olinala fue mi...